Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva historia. Como siempre, acá abajito en la descripción les voy a dejar mi telegram para que por ahí me envíen sus historias si quieren que yo las cuente acá en este canal. La historia de hoy es de un seguidor. Todo comenzó cuando yo conocí a la que ahora es mi esposa. Ella y yo pues tenemos una buena relación. Pero cuando yo conocí a mi esposa, que nos hicimos novios, ella me llevó a su casa para presentarme, para que fuéramos pues como algo más formal. Entonces yo conocí a su mamá y a su papá. Y cuando yo vi a su mamá, pues yo me quedé sorprendido porque es una mujer muy elegante y muy atractiva visualmente. Pero en ese momento no pasó absolutamente nada. Yo cada vez que iba a visitar a mi novia, pues yo veía a mi suegra y yo decía, es una mujer espectacular. Y así fueron pasando los días hasta que nos casamos y formamos una familia. Una navidad, todo empezó en una navidad. Una navidad pues nos reunimos todos a celebrar el fin de año. Y esa noche pues comimos y empezamos a tomar. Y todo el mundo, yo no tomé tanto, todo el mundo se emborrachó demasiado. Pero yo estaba mareado y mi suegra también. Y mi esposa se fue a dormir porque ella no es de tomar. Cuando ella se va a dormir, yo bajo a la cocina y mi suegra estaba ahí. Yo llego y la abrazo y le doy un beso. Yo de una me le lancé y esperando a que ella me rechazara. Pero no, ella no me rechazó. Ella me correspondió y también me abrazó y nos dimos un beso ahí. Y ahí aproveché y le toqué sus pompis porque tiene unas pompis espectaculares. Y yo le dije que esa noche ella iba a ser mía. Entonces ella terminó de arreglar todo. El esposo de ella, o sea, mi suegro se fue también a dormir. Todo el mundo se fue. Cuando todo el mundo se fue, solamente quedamos ella y yo. Y ahí aproveché y pues esa noche tuvimos relaciones mi suegra y yo. Y pues la verdad lo disfruté demasiado y ella también lo disfrutó mucho porque ella me dijo que desde hacía mucho tiempo estaba esperando ese momento. Y que por fin llegó y ella lo disfrutó al máximo. Los dos mejor dicho. Después de ese momento ya llevamos como tres años de relación. Nadie se ha enterado y pues la verdad es algo supremamente espectacular estar con mi esposa, con la hija y con la mamá al mismo tiempo. Es algo que no se los puedo explicar, no se los puedo describir, pero la verdad lo disfruto mucho. Espero que no se entere nadie de lo que está pasando entre mi suegra y yo porque se me acabaría esta dicha que estoy viviendo y eso no lo quiero. Además, pues yo quiero y amo a mi esposa y no quisiera perderla. Entonces, tratamos de ser como lo más prudentes posible para que no pase nada y que nadie se entere. Siempre nos vemos en otros lugares. Tratamos de hacerlo muy a escondidas para que nadie se dé cuenta. ¡Gracias!